Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Acuario. Escuchadla si tenéis Acuario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia es muy real, existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Comienzo vuestra lectura Acuario desde Marte con este tarot para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses. Si estás preocupado por algo material, laboral, finanzas, viajes, las cartas también nos lo van a decir. Mi baraja de mensajes, toda una declaración de amor sin freno de tu persona, lo que quisiera decirte en este momento y que no te dijo hace tiempo Acuario. Es muy reveladora y muy adivinatoria, os va a sorprender lo que os quiere decir vuestra persona amada. Otra baraja de mensajes que a mí me gusta muchísimo, porque son frases muy concretas, cortas, pero directas desde el corazón. Y comenzaremos con nuestro oráculo en presente sintiendo amor. 127 cartas basadas en el tarot, no solamente para saber Acuario qué siente esa persona por ti, quién va a llegar a tu vida. Puede ser un nuevo amor, un alma, llama gemela, un ex, una persona a la que tú ames platónicamente, sino qué debes de hacer según tus guías espirituales para estar en unión. Porque todo es alcanzable, amigos míos. La vida y el tarot nos ilumina para ello. Acuario, quiero que recordéis que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar vuestras iniciales en el amor, Acuario. Acuario en el amor y estas iniciales para vosotros van a ser estas. La N, la G, la E, gratitud, muchas gracias, recuerdos entre tú y yo, la O, la B y la H. Podéis decirme, amigos míos, si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Amor, amor, gracias por venir a mi vida. Y vuestro número de la semana, que puede ser especial, un número favorito, una secuencia numérica que veáis mucho. Acuario, Acuario en el amor y este número para Acuario va a ser este, esta semana. Acuario, el número 6, arcano mayor del tarot, los enamorados, amantes, Géminis, el arcángel San Rafael, que es el del aire, ilumina vuestra lectura y el amor de vuestra vida. Sé que algunos queréis encontrar una nueva persona, entonces está dispuestos para comenzar esta historia de amor con este número 6. Muy bendito, porque va a haber reencuentros, algunos os queréis reconciliar o estar con esa persona que tanto amáis. El número 6, un hombre y una mujer que no llevan nada y que se entregan y se miran y que ellos están alzándose frente al arcángel San Rafael. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Os quiero mucho amigos, hago las lecturas y este trabajo que para mí es mi pasión porque sé que podemos conseguir lo que deseamos. Eso no quiere decir que no pongamos esfuerzo o que no tratemos bien a nuestra pareja, pero sí es posible estar en unión, ser felices, desempeñando el trabajo que más amemos y estando con nuestra familia. Amigos, la vida es un viaje interesante y muchas veces las circunstancias cambian rápidamente, como una rueda de la fortuna. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Acuario, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor? En esta semana de enero y próximos, no me ha dado prácticamente tiempo, amigos míos, Arcángel San Rafael y esta carta tan hermosa de una virgen que se ilumina para vosotros. En esta primera carta, 127 tengo. La virgen. ¿Habéis pedido alguna intervención o en vuestro camino habéis tenido sueños, revelaciones a través de los números que tienen significados, que están codificados? Debéis de descubrir qué significan para vosotros. Si veis algunas cifras, que pueden ser el 1111, 222 o alguna en particular, me lo diréis en los comentarios. El despertar espiritual es nuestra propia evolución de almas, de llamas gemelas, de todos los seres humanos, amigos, porque deseamos ser mejores y nuestra divinidad nos está empujando hacia ello. Pero seguid con vuestro destino los propósitos que tengáis en este mundo, porque si estáis además en un viaje de llamas gemelas, vais a tener el confort de estar en unión. Es imposible estar en este mundo y no ser amados por nuestra persona tan especial. Esta virgen os dará mucha luz en el camino que tengáis que seguir. Amigos míos, muy hermosa para comenzar la lectura. Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Acuario? Estrategia, yo soy el emperador arcano mayor número 4 del tarot, Aries. Comenzando la lectura con este primer signo. Hay una persona que podría estar en oculto, que tú sepas quién es Acuario, un hombre o mujer, que puedan ser de mediana edad o que se sientan con mucha riqueza, poder, poder estabilidad económica en su vida como este emperador. Yo estoy soñando contigo, imaginándote que estás junto a mí. Yo vengo a ofrecerte una estrategia. Estoy mirando las fichas de Cedrez porque quiero estar contigo. Declarar mi amor. Puede ser una persona que tú ya conozcas, Acuario, o alguien nuevo con estas cartas, pero yo siento que muchos estaréis con una llama gemela con la carta de despertar espiritual. Seguid este camino porque hay alguien que va a venir con esta proposición que tú tanto deseabas y que tal vez en este momento ni siquiera estés pensando en esa persona o que llegue hasta ti. Porque mirad cómo está él, casi se esconde, pero las revelaciones de tus ángeles o de tus guías están muy presentes para decirte que vas a estar en unión. Una persona con este emperador arriesgada y que toma decisiones para salir venciendo. Una conquista. Es un conquistador, amigos. Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? Acuario, los sueños. La alta sacerdotisa, amigos míos, ha tirado hasta la tarjeta. Porque desde la primera carta, si vosotros estáis en un viaje de almas y llamas gemelas, habéis visto muchas señales, números, sincronicidades, el nombre de tu persona, sus apellidos, por diferentes lugares. Puede ser a través de un canal de YouTube, en algunos nicks, en redes sociales, estás teniendo sueños como esta alta sacerdotisa representando a la luna y a cáncer. Te subiste hace tiempo Acuario en una colina. Eres el despertar como el loco en un viaje infinito en el mundo y en las vidas siguientes que no terminará. Y creíste que podrías estar en lo alto de las nubes mismas teniendo revelaciones, sueños premonitorios y que estas señales tenían que significar algo. Lo que significan desde tus guías, desde el universo y las estrellas es que sigas tu propio camino y que hagas aquello que más ames, que te llene con mucha pasión y que creas en tus sueños. Los que tienes literalmente cuando estás durmiendo, porque hay alguien, este emperador, con una energía muy fuerte y dominante, controlador, a veces es posesivo, que quiere llegar a tu vida con esta carta de los sueños y despertar espiritual. Y va a ser una persona hermosa. Sueños. Creed en la alta sacerdotisa, arcano mayor número 2, en los sueños que tenéis, en vuestros poderes psíquicos, en los más intuitivos. Y recordad que debéis estar en balance y en equilibrio, sin desesperaros. Como una mujer y un hombre que están al lado, con una sensación, acuario, que os veo, os siente como muy misteriosa, atractiva y que puede cautivar al mundo entero con las cartas tan espirituales que tengo. Acuario, y esta carta que ha saltado, que tengo aquí, separación. Hay dolor por muchos de vosotros, estando no en unión o no hablando con esta persona con el nueve de espadas. Hay malos sueños, pesadillas, inquietudes. Es hora de que despertéis y de que aceptéis o rindáis a este viaje de almas y llamas gemelas. Para eso estoy aquí, amigos. Acuario. ¿Qué le depara? Acuario. Vengo con flores. Hacía mucho tiempo que no salía esta carta, amigos míos, y yo la amo. Es el caballero de copas. Va a haber una declaración de amor. Lo sentía con esa persona enfrente. Casi que se esconde, pero el emperador va a ser valiente. Va a llegar con mensajes, flores, emails, algo que te va a sorprender. Está haciendo muchos cálculos esta persona para llegar hasta ti. Desorientación. ¿Os sentisteis perdidos con esta relación? Dos de pentáculos. Tengo a Capricornio. Una carta maravillosa donde hay una lemniscata. Todo el poder de los océanos y del universo están sembrados para ti, Acuario. Quiero que te mantengas, como la carta de la alta sacerdotisa, en equilibrio. Que derribes tus bloqueos mentales. Que empieces a hacer aquello que más ames con esta carta. Porque a veces desearíais tener un trabajo, dos, tres, o muchas cosas a la vez. O te estás separando de una persona, Acuario. O tu persona ha iniciado una separación matrimonial. Entonces, guarda tu templanza y equilibrio para recoger todo lo que tú deseas de este universo con esta lemniscata. Mucha paciencia e intervención espiritual con los ángeles que están presentes para vosotros. Desorientación. Voy a poner aquí a Capricornio. Los ángeles maravillosos. Las señales que veis con esa virgen resplandeciendo plumas, pájaros. Pueden ser palomas, aves. La paloma representa al Espíritu Santo. Una comunicación que es celestial. La habéis recibido porque tengo cartas donde me hablan de sueños. Hasta en el nueve de espadas los hay. Aunque algunos sean pesadillas. Pero tus ángeles, Acuario, te dicen que sí es posible. Que lo que eres, eres amor, Acuario. Y que vas a tener un mensaje tan comunicador de esta persona. Que van a ser flores con muchos detalles para ti. Y alguien es una persona que puede haber tenido ya muchas experiencias ante la vida. Hijo, se haya separado con el dos de pentáculos como un gran emperador. Pero que sin embargo todavía tiene mucho cariño y amor por ti con este caballero de copas. Porque te ve como si fueras una princesa en los sueños. Muy hermosa. Casi celestial, Acuario. Separación. El dolor. De no tenerte. Nueve de espadas y es Géminis. Vuestros bloqueos mentales. Estando desorientadas. Queriendo hacer tantas cosas en la vida. Preocupadas. También por lo material. Necesito que entendáis que en cada carta del tarot están nuestros sueños. Nuestra fuerza con las flores que se hayan presentes en esta carta. Y mucha intervención que es divina y del universo. Porque aquí se encuentran todos los planetas de nuestro sistema solar. Y os están acompañando no solamente las estrellas. Sino cada uno de nosotros como yo misma, Acuario. Para que tú salgas de esta noche que podría ser muy oscura. Y tengas esta nueva oportunidad con alguien que tú amas. Nueve de espadas. Deja de levantarte por las noches. De no poder dormir. De pensar tanto en tu persona. O cómo vas a estar en una relación. Hay una intervención, os lo he dicho, muy mágica y celestial en esta lectura. Nueve de espadas. Géminis. El bloqueo y no poder dormir. Porque tu persona también piensa en ti. Con la carta de la alta sacerdotisa y el emperador. Aunque esté en el oculto o en el anonimato. O no sepas nada de esta persona desde hace mucho tiempo. Soy el caballero de copas. Piscis. Tierno, cariñoso, muy dulce. Aunque a veces muestra una cara fría y casi apática. Que la gente no me pueda descubrir. Vengo muy armado para ti, amor mío. Con un traje muy elegante. Soy un caballero. Voy a invitarte a cenar. A salir. Quiero conquistarte o reconquistarte. Soy tan amoroso que vas a llenarte de flores. Todas las que yo llevo en mi cabeza. Porque esto es todo lo que yo siento por ti. Rosas que son rosas. Simbolizando mi amor. Y vengo con esta copa dispuesto a darte una declaración. E-mails, llamadas, lo que sea en WhatsApp. Esta persona va a comunicarse contigo. Es él con el caballero de copas. Y esta carta del emperador el que van a dirigirse hacia ti. Y va a estar a tu encuentro. Y tú puedes intuitivamente con la carta de despertar espiritual, ángeles y sueños. Tener una cierta intuición de quién es esta persona. Y quién se está aproximando con este caballero de copas. Escucha tu intuición, acuario. Con mi baraja vamos a saber algo más detallado de lo que quiere deciros esta persona. Acuario. ¿Qué esconde esta persona y qué más le quiere decir, acuario? ¿Qué sintió la última vez que te vio? Estos sueños que está teniendo contigo son muy románticos. A veces se desvela. Tampoco puede dormir como tú, acuario. ¿Qué quiere decirle esta persona, acuario? Veamos, amigos. Intimidad. Aquí hay secretos y ganas de estar contigo. Las sincronicidades. Despertar espiritual. Amigos, en las lecturas siempre ocurre algo que para mí es mágico porque se están sincronizando. Como veis, no solamente en esta carta, sino la primera que ha saltado y yo solamente tengo una en cada baraja. De despertar espiritual almas y llamas gemelas. La divinidad está aquí, para vosotros. Nuestra conexión es divina. Al conocerte, mi vida se transformó por completo y fui capaz de ser un hombre o una mujer mejor. Tú has hecho, amor mío, que yo también despierte espiritualmente. Porque si es una llama gemela, los dos lo hacéis, aunque lleva tiempo. Comprender las situaciones y entender por qué estáis viendo estos números o por qué está su nombre o tus sueños dentro de la mente de tu persona. Los dos hacéis un viaje que puede ser con etapas diferentes, pero el fin es volver a uniros. Almas y llamas gemelas, como sentís a la persona que amáis. Sincronicidad. Tu nombre está siguiéndome por todas partes. En internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti. Hay algunas preferidas. Una canción en particular, Acuario. Dime cuál es. Intimidad. He estado intimando conmigo mismo, pensando en las veces que hemos hecho el amor. No hay nadie que me haya hecho sentir tanto placer como tú. Tú estás en mis sueños románticamente, pero no puedo deshacerme de la idea de no volver a tocarte. Despertar espiritual. Amigos, ¿cómo se repiten las cartas? Tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Tú y yo estamos en la quinta dimensión. Porque esta persona tal vez no sepa lo que es un despertar espiritual. Pero sí te ve en sus sueños. Recibe alguna serie de señales. Ve tu nombre también por todas partes. O tus apellidos. O algo que le recuerde mucho a ti. Y siente que tú puedes estar en su habitación, dentro de sí mismo. Y sentir la quinta dimensión. Donde ya no somos cuerpos físicos, sino almas. ¿Y qué más? Quiere decirte esta persona, Acuario. Veamos qué más siente esta persona, Acuario. Yo no te merezco. En mi vida, una persona que también te ha hecho sufrir con el nueve de espadas. Has estado muchas noches sin dormir y preguntándote qué es lo que ocurría entre él y tú, Acuario. Yo estoy soñando contigo, amigos míos. Se repite cada una de las cartas en barajas diferentes. Ha sido solamente un pequeño bache en esta carretera. Tenemos crisis, dificultades, personas que nos ayudan, otras que no. Y eso no significa que no podamos cumplir nuestros propósitos o no estemos en pareja. Hay mucha gente allá afuera, si me estás escuchando, que son muy felices y están en abundancia, en riqueza. Y no me refiero a la riqueza solamente económica, sino de ser felices y amados. Yo sueño mucho contigo. Es una declaración directa con la carta de los sueños, la alta sacerdotisa. Y no te merezco, no te merezco en mi vida por algo que te hice y lo siento. Y el tarot nos dará alguna información más o consejo sobre tu persona, Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Acuario? ¿Qué está pensando esta persona? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses, Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? ¿Qué más piensa esta persona por ti, Acuario? Con ese número 6, los enamorados, amigos míos, comunicación, caballero de bastos, sagitario, la templanza de sagitario. Vienen muchas noticias, un 3 de espadas en la base de la baraja, la rueda de la fortuna. Os he dicho al inicio de la lectura, el mundo no podemos controlarlo nosotros al 100%, porque ocurren muchos acontecimientos inesperados, como la rueda de la fortuna, amigos míos. Las estrellas intervienen con nuestros guías para alinear nuestras situaciones y pueden cambiar muy repentinamente, como es en el caso vuestro, porque tengo la rueda de la fortuna. El 3 de espadas, dolor e insatisfacción, traiciones que tú sentiste. Con el 2 de pentáculos y el 9 de espadas, una persona que te pudo triangular, Acuario, estando, puede ser que hable para algunos que hayáis estado con una persona que estaba casada, otros que se acababa de separar, que todavía no estaba lanzada para tener esta relación. Lloraste amargamente con este 3 de espadas, te clavaron estos 3 puñales, sentiste el dolor desgarrándote a ti misma con todas estas lágrimas. Y muchas han sido durante las noches, no solamente con el 9 de espadas, sino con la carta de sueños. No podíais vivir sin recibir una justificación o siquiera una redención de la persona que amabais. Mirad cómo se viste, como vosotras, porque no quiero volver a estar de negro. Por eso llevo mi pelo de tantos colores, como los que tienen que ser los vuestros, como un arco iris. Y de estas lágrimas con dos estrellitas juntas, que vosotros representáis la estrella en el tarot, voy a emerger desde el fondo de los océanos. Voy a sacar de nuevo mi corazón para amar y no lo voy a bloquear. La Rueda de la Fortuna en la Templanza os van a ayudar a sanar. Y este destino sí está aquí sembrado para vosotros si sois almas o llamas gemelas. Tenéis muchos propósitos divinos que hacer por el mundo y estáis ayudando a otros también a brillar. Acuario, 3 de espadas, este dolor y la rectificación de alguien que en ese momento, Acuario, no supo valoraros. Por eso os decía en ese mensaje, yo no te merezco en mi vida. Libra con ese 3 de espadas. Caballero de bastos, llego y con muchas noticias, la carta de la templanza. Hay alguien que está fantaseando. Caballero de copas y caballero de bastos, con un sagitario, Júpiter, que está muy fogoso, tu persona también, con esta carta y la de intimidad. Estoy fantaseando contigo, amor. Quiero regresar desde lejos, desde hace tiempo, en las vidas pasadas o desde un pasado donde conocisteis a esta persona que tiene un traje como un diablillo porque está experimentando sensualidad con su cuerpo cada vez que piensa en ti. Y voy a armarme con este arco y esta flecha y a dispararla directamente como si fuera cupido. Voy a llegar rápidamente con muchas noticias. Va a haber mensajes, en vuestro caso, de una persona que es muy intrépida. Va a haceros una declaración romántica y sensual a la vez con estas cartas. Sagitario, alumbrando con la templanza y esta sanación y el 3 de espadas que vosotros necesitáis. Soy la rueda de la fortuna. Amigos, con cambios muy grandes y rápidos. Y la templanza con Sagitario. Mirad, amigos, qué cartas tan hermosas. Tú eres para mí, amor mío, la reina de mis sueños. Estás hasta en esas noches tan solas que yo he pasado sin ti. Con la carta del 9 de espadas. Una mujer que llora sola. Tú eres para mí una gran luna. Me das intuición, regalos, mensajes. Yo soy tu sol y te estoy alumbrando. Los dos somos nuestra contraparte. Nos ayudamos conjuntamente. Somos iguales a la misma altura como están el sol y la luna. También eres mi yin y mi yang. Número 14. Arcano mayor. Va a ver, con estas dos cartas que se encuentran, amigos míos, ahora mi cuerpo ha sentido una reacción, unos escalofríos muy grandes. Porque estas dos cartas se encuentran en la sefirá número 10 del árbol de la vida que es Malchud. Porque todo lo que vosotros habéis sufrido con vuestra persona, las lágrimas, la desesperanza, no creyéndolo en el amor o vistiéndoos, aunque sea metafóricamente de negro, va a revertirse con un gran amor. El que estabais esperando. Mucha suerte para vosotros el mago a bandera esta carta de la rueda de la fortuna porque todo aquello que vosotros tenéis en vuestra mente se hace posible en la tierra como esta gran medusa o esparciendo todos sus tentáculos. Y hay muchas más cartas porque sí hay amor, fidelidad en este 10 de copas que vosotros podéis ver aquí y muchas otras cartas que sostiene la rueda de la fortuna. Voy a sembrar contigo amor, muchas más estrellitas, flores, planetas, tú y yo vamos a bailar y a reposar juntos en fiestas y también en nuestra casa. Estáis vestidos con zapatos de tacón, ambos, y os miráis y os reflejáis. Una persona acuario que puede venir desde lejos con la rueda de la fortuna y la templanza que os va a ayudar a estar mucho más tranquilos y a comenzar una historia de amor bonita y durante un gran periodo de tiempo. Si vosotros queréis que sea para toda la vida, entonces sí existe ese amor y yo lo he comprobado, amigos. ¿Cuántos de vosotros conocéis a vuestros abuelos o papás que llevan tiempo juntos y se aman y todavía sienten un estremecimiento en su estómago y en su corazón? Amigos míos, este amor se hace presente. Vas a recibir y con el caballero de copas, amigos, porque tengo estas cartas que se repiten aún siendo barajas diferentes. Antes, quiero que miréis bien acuario, alguien viene muy armado para ti, con flores y que llevan, llevan ramos, en este caso de estrellas o de planetas. Sin embargo, en el mundo material, yo lo que quiero darte es unos bombones o algo, un libro, algo que a ti te guste mucho, cariño mío. Pero quiero que estés en balance, que no te desesperes por mí, tú y yo estamos siempre juntos y nos tocamos nuestras manos porque nos protegemos mutuamente. Te quiero mucho, eres mi sol y mi estrella. Acuario, hermosas cartas que yo quiero que veáis más de una vez la lectura porque hay muchas simbologías, son hermosísimas y con muchos mensajes para vosotros. No os desencaminéis ni os impacientéis con la carta de la templanza y la de la alta sacerdotisa. Es en equilibrio en vuestra vida, físicamente, materialmente y siendo radiantes como ya sois soles y estrellas que vais a estar con la persona de vuestros sueños. Pues bien, Acuario, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es esta historia tan grande de amor y qué es lo que esperáis recibir. Algunos un nuevo amor, otros un alma llama gemela. Muchas gracias por estar en nuestro canal. Ativad la campanita, suscribíos, dejadme todos los comentarios que deséis y responderé ante las dudas que tengáis. Si veis números, tenéis sueños, alguna interpretación, yo os la daré, amigos. Gracias a todos por estar aquí, nos veremos la semana que viene. Voy a seguir haciendo lecturas, sorpresas esta semana, lecturas generales, cartas de amor muy intuitivas y todo lo que me quieran decir vuestros guías para vosotros. Creed en los ángeles, creed que existe un mundo divino y espiritual que está aquí para alumbrarnos y para saber quiénes somos. Y no quiénes somos con nombre y apellido, sino quiénes fuimos hace tiempo y qué propósitos tenemos que hacer en este mundo. Gracias a todos, nos veremos en la siguiente lectura y comentadme todo lo que deséis. Muchos abrazos, besos y bendiciones para todos.